Mire, yo... El efecto que tiene el aficionado no lo puedo medir. Sí veo claramente lo conveniente que es para los medios de comunicación que el entrenador tome decisiones a favor o en contra de futbolistas que activen la polémica. A nadie se le escapa que al haber muy poca capacidad de análisis lo que se activa es la polémica. La polémica es dos situaciones antagónicas donde las argumentaciones prácticamente no importan pero sí generan posiciones opuestas. Entonces, usted dice lo que dice porque yo no lo convoqué. No usted, ¿no? No convoqué a Cavani y a Suárez. Si los hubiera convocado, hay una... Mire, si usted lee, a mí por supuesto que me importa la opinión de los destinatarios de lo que ustedes comentan. Ustedes son los medios de comunicación. No es que a mí me importe lo que opinen los medios de comunicación porque los medios de comunicación pueden decir cualquier cosa o una cosa o lo puesta sin sonrojarse según les permita aumentar la cantidad de gente que los oye. Entonces, dado que esa es la ley que impera en el oficio que a ustedes les toca y me parece propio de esta época, ¿me entienden? Lo importante no es lo que se diga sino la cantidad de gente que lo escuche. Y ustedes pertenecen a una estructura que les dice exactamente eso. No importa lo que digan, digan lo que quieran, pero guarda, que lo escuche mucha gente. Entonces, ustedes actúan de ese modo. Por lo cual a mí no me asombra, ni lo critico, lo convalido, es parte de... Imagínese si yo tengo la misma opinión muy formada sobre cómo actuamos los entrenadores y creo que actuamos por una lógica tan perversa como a la que ustedes se ven sometidos. Porque les insisto, como todos ustedes pertenecen a empresas, las empresas no jerarquizan el talento para construir ideas que enriquezcan a los amantes del fútbol. Lo que la empresa les demanda es que sean escuchados y digan y hagan lo que quieran con tal de que sean escuchados. Y cualquier analista de la evolución de los recursos que utilizan los medios de comunicación se dará cuenta que es una escalada, ¿no? Cada vez los recursos son peores con tal de que el público siga escuchando. Entonces, yo les decía que a mí no me importa lo que ustedes digan, pero sí me importa mucho el efecto de lo que ustedes dicen. Entonces, yo lo que trato de ver es qué opinan los lectores o los escuchas o los televidentes de lo que ustedes dicen. Y no crea que las conclusiones que usted saca son las que reflejan los lectores, los televidentes o los escuchas. Me insisto más en los lectores porque es más fácil percibir lo que opinan. Y también, ustedes verán, saben perfectamente en qué escala se encuentra el periodismo dentro de las... dentro de las instituciones con mayor o menor credibilidad. Entonces, no me guiaría... Yo me guiaría no por lo que ustedes dicen, sino por lo que la gente opina de lo que ustedes dicen. Yo no puedo opinar sobre usted. Ahora, si usted... Si usted cree que la mayoría de sus colegas actúa según su... lo que usted... según los principios que usted acaba de decir, permítame decirle que está absolutamente equivocado. Pero, a lo mejor, el equivocado soy yo. Bien. Es su criterio, pero no perdamos tiempo en este tema. No, no lo estamos perdiendo. Está bien. Mire, si usted cree que lo estamos perdiendo, justamente, todo lo contrario. No lo estamos perdiendo. Y aparte, quien hizo una protección corporativa de su profesión ha sido usted. Y yo, por coherencia, le contesto. Ante una generalización... No hice una generalización. Usted dijo que los periodistas procurábamos audiencia y en base de audiencia que decíamos cualquier cosa. Usted sabe, usted sabe, que la generalización comprende las excepciones. ¿Me entiende? El que generaliza no involucra a todos, sino dice, este es el perfil de lo que estoy describiendo. Entonces, por supuesto que hay excepciones. Y si usted se considera una excepción, me parece muy bien. Ojalá así sea. Por usted, por quienes lo respetan. Ahora, que usted me diga que ese es el perfil del periodismo actual, eso es, para mí, una burla a la inteligencia de los que le escuchan. Yo creo que no y me alegro poder estar mirándolo a los ojos. Pero quería hacer una consulta concreta. No, no, porque es que como seguimos con posición indescifrable, ¿qué me quiere decir? ¿Qué significa que se alegra de mirarme a los ojos? Que el resto de la conferencia la hizo con la vista baja. Ah, sí, está bien. Ese.